Amigos míos sean ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. El día de hoy nos encontramos en el río Quepe, acá en Padre de las Casas, camino Cunco. Me dieron un dato así que aquí estamos al ladito del río. Vamos a probar si nos va bien esta temporada. Ahora en este día, en esta nueva jornada de pesca, vamos a estar testeando también unos señuelos que nos envió nuestro amigo Mickey Byte. Mickey Byte es un chico que es de Chillán que se dedica a la fabricación de señuelos acá en Chile. Acá en la descripción les voy a dejar en sus redes sociales para que vayan a ver sus productos. Así que nos vemos en este nuevo vídeo. Ya amigos, vamos a partir probando. Se nota que hay un pozón grande aquí. Vamos a probar con este señuelito, el asesino cereal de mi amigo Mickey Byte. Vamos a probar qué tal. Yo le saqué una arañita, pero ahí está. Muy lindo señuelo. Vamos a probar cómo nos va. Esperemos que la luna se haya ido un poquito y nos ayude a pescar esta jornada porque ha estado bien fuerte el tema de la luna llena. Ahí está el asesino cereal. Ando con mi cañita Shimano, la Sojon, y lo inspira 4.000. Un poquito grande, pero lo traje por si acaso vengo con feria. Vengo a clavar algo a menos grande. Vamos a probar cómo nos va. Tiene muy buen lanzamiento el señuelo. Estoy trabajando en una línea 0.35, así que... Anda bien. Anda bien. Se mueve bastante bien el señuelo. Tiene harta vida. Cachen. Muy buen lanzamiento del señorito. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Se ve bonita. Se ve bastante bonita. Oh, qué tal. Está rica el agua. ¿Tiene harta vida fuerte? Sí. Trata de trabajarla con cuidado. Si ya no se fue esta... Tiene que estar bien clavada. ¿Con qué señuelo? ¿Letal? Nah. De verdad. Mira, ahí está el chiquillo. Voy a tratar de clavarla por abajo. Oh, ¿la clavaste de lado? ¿O no? Ah, no, no, no. Ahí está bien. ¿Se asocó otra caña? No. Está tirando fuerte. Oh, no se clavó. No, lamentablemente. Mal, mal. Mirá. Esto pasa chiquillo y de repente se clavan. Se clavan mal. Se clavó justo abajo a la galla, así que... Si la devolvemos se nos va... Se nos va a morir. Está muy bonita. Está bien, son grandes. No sé, decisión del pescador. Liberarla para que muera o llevársela más. Cumplir cuotas. Yo creo que cumplir cuotas porque está muy herida, miren. Mire, mostramos el daño para que lo vean. Se nota que está bastante herida. Bueno, esto pasa chiquillo. Pasa de repente que la trucha ataca muy mal el señuelo. Y se clavan mal. Ahora la estera se la tiene que llevar. Chiquillo venía caminando. Y miren lo que me encontré. Una truchita ahí. No sé si fue devorada por algo. Por qué tipo de perro, no sé qué será, pero... Ahí está la pobre. Mira, Cacien. ¿La has guardado o no? ¿La dejaste en el auto? ¿La trocha? Sí. Mira. Hay una a tirar. Hay una a tirar. Algo se la estaba comiendo. ¿Tenéis muy apretado tu freno? No. Mira, Moise con el surinoya. ¿El mismo que tengo yo o no? Con el que sacó el otro día. Mira, Moise. Moise acá tiene otro pique. Estamos en un sector... En un sector que hay mucha trucha, pero muy chica. Así que de señuelos de 7, ahora vamos a pasar a señuelos más chicos. ¿Ah? Puede ser porque es un surinoya chiquitito igual. Vamos a probar. Son señuelos más chicos ahora, así que vamos a ver si se... Trucha chica. Señuelos más chicos. Vamos a probar este. De Mickey Bait. Es un Minnow. Tipo Fario. Creo que es como de 6 centímetros. Vamos a ver... Cómo nos va. Vamos a mirar como nada. Nada muy bien. Hay muchas truchas, pero son muy chiquititas. Moise recién se le acaba de soltar una. Vamos a probar cómo nos va. Aquí faltó la... ¿El equipo huele? Concha, casi me caigo. Vamos a probar cómo nos va a probar. Es un río lo que ha cortado. Esos son los colores que se le ven. Sí, muy lindo. ¿Se le vi hasta en la ría? Sí. Oye, qué raro. Allá abajo había otra muerta. Más grande. No creo que tenga problema el río. Sí, espero. Ya. Se fue. Vamos, ahí está. Ya, chiquillo. Picó, pero con... Ahí en la corriente. Vamos a soltar el carretito para... ...hacerla a jugar un ratito. Picó con señores en Mickey Bites. Esa truchita. Minnow tipo truchita, arco iris. Con esa picó esta bebé. No se ve grande para nada. Vamos a tratar de sacarla y de devolverla. Ahí está. Mira cómo tira para irse la corriente. Mira, tiene fuerza, loco. Tira harto. Venga, para acá. Linda. No, ya para afuera. Está resbalado. Vamos a pasar por eso. Vamos a ver si la... Sí, porque este señor me lo envió... ...un amigo de Mickey Bites. Está bonito, ¿eh? Ya está, me... Te voy a pasar la GoPro. Está grabando, así que... Ya chiquillo, acabamos de tener un fije. Con la truchita. Muy linda. Vamos a tratar de sacarle el anzuelito que está... Mira, está suelto ya. Ahí está. Está medio cansadita, así muy chiquitita. Y peleó harto. Muy linda, mira. La vamos a pasar a liberar. Y no mal dejo. Ya. Mira. Está cansado. ¡Oh, qué lindo, loco! Buah, qué lindo, qué lindo, güey. Qué linda la vesca. Y este fue el señuelo, amigo, miren. El señuelo de nuestro amigo Mickey Bites. Antes estábamos con este mismo diseño, pero un fario. Y no nos resultó, pero ahora cambiamos al arco iris. Y no fue, pero espectacular. No son truchas muy grandes las que están picando aquí, así que por eso cubamos este tamaño. Ahí está. Mickey Bites. Todos estos señuelitos van a estar en el link que les voy a dejar a la descripción del video. De la tienda de Mickey Bites. Así que sigamos pescando. Y no te voy a dejar a la descripción del video. ¡Oh, se me fue! Había clavado otra. No la alcanzé a tomar bien. Mira, mira. Ahí está, ahí está, saltó. Acaba de saltar. ¿La viste? ¡Qué buena! ¡Qué buena, mira! Me había picado con este spinner, chiquillo. Spinner de Mickey Bites. ¡Oh, muy lindo! No se enganchó bien. Cayó. Después volvió a saltar. Ojalá me haya grabado la GoPro. Mira aquí la corriente me vino a picar. Excelente, excelente. Sigamos pescando, sigamos pescando. Spinner. Este es uno doradito. Con puntos rojos y con escamas negras. El de Mickey Bites. Este es señorito amigo. Este. El otro que tiene un muy buen lanzamiento, entonces... De orilla anda súper bien para trabajar. Regresamos al auto. Tuvimos que bajar de allá donde estábamos. Vamos a probar arriba un poquito, arriba abajo. Una mala... Pasó algo muy malo. Al Moise. Muestro Moise. No sabes lo que me pasó. Se le quebró la caña. Se le quebró una yanquiwe esa, ¿no? Yanquiwe. Sí, una yanquiwe. Quiso lanzar, enganchó atrás. Y le pegó el tirón y se quebró bastante fea. Así que... Vamos a tratar de arreglarla. De todas formas, se arreglan. Porque la mía, que estoy ocupando yo, igual la arreglé. Así que... Nah, esa es la pesca. Vamos a seguir tratando de capturar alguna truchita. ¡Vamos! Ya chiquillos, acabamos de terminar la jornada de pesca. Fue una jornada relativamente buena. Venimos a conocer una parte del río Uquepe, que es bien bonita la verdad. Esteban, a los primeros minutos de la jornada, sacó una trucha que no se pudo devolver, por lo que ya vieron. Y bueno, Moise igual tuvo... ¿Cuántos piques tuviste? ¿Tres? Tres piques. Así que... No malo. No malo. No los pudo sacar ni devolverlos, pero se le... Tuvieron tres piques. ¿Luchito? Nah. Negativo. Negativo. Está llorando. Y yo tuve dos piques. Uno lo logré sacar, que salió con el Minnow arcoiris de Mickey Byte. Y el otro pique que fue la correntada, que también fue con un spinner de Mickey Byte. Así que chiquillos, muy recomendable señuelo. Los voy a dejar en la descripción el link para que vaya a ver el catálogo que tiene Miguel en su tienda. Así que nada más, nos vemos en el río. Chau, chau. Chau, chau.